Música Amigos del Espacio Diferente, Boston de noche como siempre con las exclusivas y con la noticia para toda nuestra comunidad. En el día de hoy pues nos sentimos orgullosos de tener aquí a una figura que realmente pues se ha hablado mucho de él en los últimos meses. También se habla mucho de él por ese apellido que indiscutiblemente es un apellido que no se puede ignorar, el apellido de Trujillo. José Luis Ramfis Domínguez Trujillo. Bienvenido a Boston, un placer tenerte aquí. Igualmente para mí un gran saludo a todos esos dominicanos aquí de la diáspora de Boston, muy complacido de estar aquí, de tener esta oportunidad de compartir con todos ustedes. Esperanza Demócrata, ese es el nombre de tu partido. Partido Esperanza Democrática. Esperanza Democrática. ¿Qué diferencia hay de este partido, de esta nueva opción política sobre lo que tenemos hoy en día? Bueno, lo más importante es la democracia, porque hoy lo que tenemos es una dictadura disfrazada de democracia, que lo único que tiene de la democracia es el nombre. Pero es una dictadura de partido y nosotros justamente lo que entendemos es que hay que volver a recuperar la democracia en la República Dominicana e imponer las instituciones y la infraestructura de una democracia primordial basada en la educación. Hoy no tenemos educación en la República Dominicana y escuálidamente el gobierno tiene un 4%, nosotros abogamos para un 7%, que es lo mínimo que dice las Naciones Unidas, el programa del PNUD. Y nosotros entendemos que para tener democracia lo fundamental y lo básico es la educación. Y de ahí parten todos los derechos que hoy por hoy se ven coartados, como es el derecho de libre expresión y demás, derecho a la libre prensa, y toda esa serie de cosas que este gobierno ha comprado, que este gobierno ha manipulado, que este gobierno ha tergiversado para empoderarse cada vez más e imponer este sistema totalmente y absolutamente totalitario allá en la República Dominicana. ¿Cómo sería un gobierno tuyo? ¿Qué diferencia sería de lo demás? Bueno, nosotros lo que pretendemos es tomar lo mejor de todos los gobiernos existentes, los gobiernos pasados, e implementarlo en funcionamiento del Estado, porque el sistema en la República Dominicana no está funcionando. Entonces hay que buscar nuevas iniciativas que puedan ayudarnos a luchar contra la corrupción, que nos ayuden a luchar contra la delincuencia, que nos ayuden a luchar contra la falta de atenciones, el incumplimiento a las leyes de la República Dominicana, la injusticia social que existe allá. Y nosotros hemos mirado y venimos estudiando los diferentes gobiernos, las diferentes iniciativas, los diferentes planes de gobierno de todos los países del mundo, porque nosotros somos un país rico en recursos naturales y con uno de los seres más excepcionales que es el dominicano. Y nosotros podemos tener un país grandioso y es lo que nosotros merecemos como los dominicanos que somos. Cuando tú hablas de coger las cosas buenas de algunos gobiernos que han pasado por nuestro país, ¿qué cosa buena tú vas a tomar del PLD? Bueno, le voy a decir una cosa. O sea, yo creo que uno, al estudiar la trayectoria del PLD... Bueno, yo creo que lo único que nosotros hemos recibido del PLD es endeudamiento, lo único que hemos recibido del PLD es delincuencia, lo único que hemos recibido del PLD es un grupo de funcionarios insolente y digo yo que lo que tenemos no es un presidente, sino es un presidente de una asociación de malhechores, un presidente que es cómplice de todos los males que tenemos en la República Dominicana y nosotros lo que tenemos es que extirpar al PLD de las instituciones gubernamentales. De modo que del PLD yo creo que ni la P debemos de emular. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y de tu abuelo, el dictador Trujillo, ¿qué tú vas a acoger? Yo creo que nosotros tenemos que emular todas las iniciativas de su gobierno que nos legaron las proezas más extraordinarias de la República Dominicana como el apoyo preponderante al campesino, su programa de agricultura, la creación del Banco Central que ayudó al campesino a financiar su cosecha, el pago de la deuda externa, porque vuelvo y repito lo que digo todas las veces que puedo. Nosotros no somos ya un país ni libre ni soberano, porque tenemos una deuda que hoy por hoy oscila entre 40 y 42 mil millones de dólares. Por eso es que nosotros tenemos la obligación de aceptar las injerencias internacionales. Para lograr ser soberano de nuevo, tenemos que pagar la deuda externa y tenemos que trabajar para ello de inmediato. Esto es una de las primeras iniciativas y hay que volver a retomar esa gran hazaña que nosotros logramos en el 1949 y hoy por hoy se puede lograr con todo lo que nosotros tenemos. Está de moda el apellido Trujillo. La gente habla que hace falta un Trujillo en el país, que hay una gran diferencia de hoy a mañana. ¿Cómo tú te sientes con ese boom que ha tenido ese llamado de un Trujillo? Todo el mundo dice que hace falta un Trujillo. Bueno, yo me siento bien y me siento mal. Me siento bien por un lado porque me complace que la gente lo recuerden con tanto cariño, que lo recuerden como el gobierno que fue, con sus luces y sombras, pero que han reconocido la gran labor que hizo a favor de la República Dominicana. Sin embargo, me siento mal porque a 54 años de su muerte, lo que han venido después de él, lo han hecho tan mal que han justificado hasta las cosas mal hechas de su gobierno. Y eso no me hace sentir para nada bien. Yo creo que nosotros como país, si hubiésemos seguido lo positivo del régimen de Trujillo, hoy por hoy hubiésemos sido otro país. Pero este gobierno se ha empeñado en acrecentar a niveles superlativos los vicios de la dictadura. Porque el clientelismo, el servilismo, todos esos son vicios de la dictadura que hoy por hoy vemos afianzados mucho más que durante la dictadura de Trujillo. Porque esta dictadura es mucho más mala, mucho más nefasta, mucho más peligrosa porque está revestida de democracia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahora me complace porque nos favorece a nosotros y el crecimiento del partido se debe justamente a ese apellido tan sonoro que yo llevo. De modo que no me quejo. Pero bueno, José Luis, hay un tema que no se puede ignorar, que es la situación haitiana en la República Dominicana. En un gobierno tuyo, ¿qué trato tú le vas a dar a esa situación? Bueno, lo primero es que el fallo del Tribunal Constitucional, la 168-13, tiene un fallo fundamental. En la Constitución de Moca del 1854, se aplicaba el jus sanguinis, que significa que derecho a sangre. Pero que exige a que los dos padres fueran dominicanos. En el 29 se cambia al jus solis, que significa derecho a suelo. Pero que dice que cualquier persona nacida en territorio dominicano, es dominicano. Sin embargo, pone una condición o dos condiciones. Dice que los diplomáticos no son, los hijos de diplomáticos no son dominicanos y que personas en tránsito. Hay que remontarse al 1929, donde todo se manejaba, o sea, la diplomacia se manejaba en francés. La palabra tránsito en francés significa alguien literalmente en tránsito por el país o alguien con un asentamiento migratorio ilegal. De modo que el fallo ese dice que aquellos haitianos, hijos de ilegales, tienen derecho a la ciudadanía. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Un asentamiento irregular no puede producir un derecho legítimo. Eso no es verdad. De modo que, simple y sencillamente, en un gobierno nuestro, se va a cumplir la ley, se va a cumplir la constitución y desde el 1942 existe la ley 1465 de naturalización, que tal y como los dominicanos que quieren venir aquí a los Estados Unidos tienen que pasar por ese proceso de naturalización, el que quiera quedarse y regularizar su asentamiento tiene que pasar por el proceso y el rigor de la ley 1465 para naturalizarse. Aquí no se le va a dar a nadie la ciudadanía y todos los que son inmigrantes irregularmente asentados en el país. Hay que deportarse, señores. ¿Deportación masiva o gradual? Yo diría que tiene que ser una deportación masiva porque ha llegado a tal punto que ese peso de la migración haitiana está siendo perniciosa para el pueblo dominicano. Yo no soy racista, yo no soy xenófobo, yo no soy anti-haitiano. Lo que sí soy es pro-dominicano. Y antes de que nosotros veamos al país vecino y le extendamos la mano amiga, yo me voy a preocupar por los míos primero, porque los míos se están muriendo del hambre y nosotros estamos aplicando y destinando los discursos de la nación al pueblo haitiano. Y eso es una injusticia y nadie tiene el derecho de exigirnos a nosotros eso. Bien. Un placer inmenso, gracias. Vamos a desearle el mayor de los éxitos, de verdad. Muchas gracias. Está bien claro. Tenemos el público que quiere hacerte una pregunta por acá. Venga por acá, Javier. ¿Su nombre cuál es? José Junior Félix, la pregunta es que como este partido aún no está reconocido por la Junta Central Electoral, ¿cuáles son los pasos que se están dando para legalizarlo? Excelente. Bueno, nosotros tenemos ya desde febrero de este año, estamos trabajando en el territorio nacional para lograr las firmas necesarias para nosotros poder someter ante la Junta Central Electoral. Sin embargo, entendíamos desde el principio que iba a ser un poco descabellado que al nieto de Trujillo le aprobaron un partido así por así, pero nosotros, gracias a Dios, hemos logrado mucho más allá de la cantidad necesaria para someter ante la Junta Central Electoral y en estos momentos estamos haciendo o tomando los pasos de lugar para asegurarnos de que para enero, febrero del año entrante tengamos una estructura ya reconocida para poder participar en la contienda del 2016, que es lo que nosotros entendemos nos toca, porque ya hemos venido trabajando y haciendo un trabajo de base fuerte e importante y el país necesita otra opción. ¿No cree usted que será muy tarde ya para el 2016? Nosotros estamos trabajando, nosotros estamos en campaña y en desarrollo permanente y estamos ganando territorio cada día que pasa, de modo que aquí pueden pasar muchas cosas, de aquí al 2016 el campo político en este momento no se ha definido y creo que la gente está esperando una nueva opción y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Hablamos de opción, ¿hay algunos partidos que se te han acercado a ti para hablar de alianza, para que tú lo apoyes en el 16? Todos los partidos minoritarios se han acercado a nosotros, lo que pasa es que nosotros tenemos como principio fundamental no aliarnos con ningún partido, porque nosotros somos la nueva generación política y para mantener ese norte nosotros no podemos conformar parte más de lo mismo, o sea que alianza con nosotros está terminantemente prohibido dentro de los estatutos del partido. Bueno, José Luis Ramfis, Domínguez Trujillo, verdaderamente un placer tenerte en nuestro programa y realmente pues entendemos que deben haber cambios y realmente pues eso es parte de la democracia, los cambios y poder expresarse. Te vamos a desear el mayor de los éxitos. Gracias David. Gracias hermano. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Seguimos con el programa diferente Boston de noche en exclusiva. José Luis Ramfis, Domínguez, el nieto de Trujillo. Seguimos con más. Excelente. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias por ver el programa. ¡Gracias!